La hermana de Ileana Edith Camacho, trabajadora fallecida tras la explosión en la fábrica Trapla en Tizayuca, ha solicitado una indemnización a la empresa. Ileana, de 32 años, murió por quemaduras de tercer grado después del incidente del 18 de agosto, donde seis personas resultaron heridas y enfrentaron dificultades debido a la falta de acceso a servicios de emergencia. La familia, tras recibir apoyo para gastos funerarios, ahora exige una compensación adecuada para la hija huérfana de la víctima. La hermana de Ileana, Mari Guadalupe, espera que Trapla cumpla con su responsabilidad legal y proporcione una indemnización justa.